Buenos días, antes que nada, bueno, yo vengo representando a un grupo de ocho familias de Guasave, Sinaloa, lo cual desde el año pasado estamos padeciendo la detención y desaparición de nueve de nuestros familiares. Entonces, soy hermana de uno de ellos, su nombre es José Hugo Camacho Fierro. Ellos fueron detenidos y desaparecidos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lugar al que se habían trasladado a trabajar, contratados por la empresa Dextel. Ellos lo que hacían era instalar lo que son las antenas para las redes de telecomunicaciones de Dextel. Tenían dos días de haber llegado a lo que era la ciudad para cumplir con una orden de trabajo cuando fueron detenidos y desde ese momento están desaparecidos. Tenemos conocimiento que fue un grupo policiaco, un grupo federal el que se los llevó. Sin embargo, hasta ahorita ninguna autoridad ha reconocido que los tengan. Desde el momento de su desaparición hemos estado trabajando, fuimos a la ciudad de Nuevo Laredo, se presentó la denuncia ante un ministerio público del fuero común. Hemos estado tratando de que la PGR atraiga el caso. Sin embargo, ellos nos dicen que no hay indicios de que haya sido un grupo de delincuencia organizada para que ellos puedan trabajar en el caso. Sin embargo, al mismo tiempo entran en muchas contradicciones y hablan de que... Primero nos dicen que no fue la delincuencia organizada, después hablan de que allá en la ciudad de Nuevo Laredo están actuando y haciendo esas desapariciones la delincuencia organizada. Y hasta la fecha pues nadie trabaja en lo que es el buscarlos o el dar con el paradero de nuestros familiares. Hasta ahorita hemos tenido algunas entrevistas con PGR. Sin embargo, desde el momento en que esto pasó, hemos estado pidiendo una cita con el procurador y hasta la fecha pues no la hemos podido realizar. No nos han dado ninguna cita con él. La desaparición de nuestros familiares, pues en ocasiones nos han preguntado a nosotros si creemos que fue por equivocación. Yo creo, como he respondido en otras ocasiones, que no es por equivocación, que no se equivocaron al llevárselos, sino que ya sabían que estaban ahí, sabían que iban a lo que era la instalación de telecomunicaciones. Probablemente en el estado no quieran avanzar hacia las redes de comunicación. Bueno, hemos estado con dirigentes del gobierno de Tamaulipas, los cuales nos quedaron de ayudar, de investigar, y hasta la fecha pues no se ha hecho nada. Mi hermano junto con sus compañeros, pues continúan desaparecidos. Esto es, pues es muy doloroso, entiendo perfectamente a las demás familias, porque lo estamos viviendo. Hay mucha gente que nos dice, ay me imagino lo que estás pasando, sin embargo una persona que no ha vivido lo que nosotros estamos pasando, no creo que lo entienda. Eso mismo me dijo una persona de TGR, me dice, entiendo, me imagino lo que está pasando. Yo le dije, no creo, hasta que a usted no le desaparezcan a una persona. Nadie puede entenderlo, nadie puede entenderlo. Sin embargo no hacen nada. Ellos mismos nos dicen, es que hay mucha corrupción, pero pues no, no, no se hace nada. Aceptan la corrupción que hay en el estado de Tamaulipas, sin embargo, pues no, hasta este momento no han trabajado para localizarlos. Nosotros ahorita hemos tenido el apoyo de lo que es el estado de Sinaloa, sin embargo creemos que se puede hacer más. Ellos no están 100% comprometidos con nosotros. para buscarlos, para dar con ellos. Hasta este momento hay un viaje que tenemos previsto hacer nuevamente a Nuevo Laredo. Es peligroso, la ciudad es muy peligrosa, pero pues son nuestros familiares, yo creo que ustedes entienden y haremos lo que sea para encontrarlos. Tenemos conocimiento también de que en la ciudad de Nuevo Laredo existen cárceles y cárceles clandestinas, sin embargo hasta este momento nadie nos ha dicho, sí, aquí están. Hemos visitado también zonas militares porque también tuvimos el conocimiento de que el mismo grupo de policíacos que se los había llevado se los entregó a los militares, sin embargo ellos han negado siempre que hayan tenido en su poder a nuestros familiares. Yo creo que esto es algo que está pasando en todo el país, como lo hemos estado escuchando, y pues es el abuso del poder. creo que a ellos no les importa la vida de las demás personas. Nuestros familiares pues eran todos jóvenes, el menor tiene, creemos, eso es lo que pensamos siempre, el menor tiene 21 años, los demás tienen entre 33, 38, 40, 43 años, entonces son jóvenes, padres de familia, que únicamente pues iban a trabajar, iban a trabajar, pensaron que iba a ser como cualquier otro lugar, porque han andado por toda la república, y sin embargo pues fueron a encontrarse, pues con qué, hasta este momento no lo sabemos, hasta que los tengamos con nosotros, podremos saber qué fue lo que realmente pasó. Sin embargo, nuestra lucha continúa, nosotros estamos tratando de que nos escuchen, porque hasta ahorita sentimos que no se ha hecho absolutamente nada por dar con el paradero de nuestros familiares. Yo desde el momento en que esto pasó, una vez que estuvimos en la ciudad de Nuevo Laredo, la misma procuraduría de la ciudad no llamó a los testigos, no hizo nada hasta que nosotros llegamos, lo único que ha hecho es llenar documentos de que han hecho sus investigaciones y que no ha habido nada. Junto con ellos también se desaparecieron, pues también se llevaron lo que son tres unidades en las cuales se trasladaron para el trabajo y pues hasta ahorita no se tiene conocimiento de nada ni de ellos, ellos son los que más nos importan. En la ciudad de, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estuvimos, nos entrevistamos con el primer subprocurador, quedaron ellos de investigar a fondo el caso y hasta este momento pues no han hecho nada. Eso es básicamente todo lo que yo tengo que decirles. Continuamos con esta lucha, agradecemos infinitamente el apoyo que hemos tenido del Comité Eureka, que nos han invitado también a este foro y pues vamos a continuar con la lucha. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.